¿Cuáles son las manos que hoy te tocan? ¿Y qué labios besan tu boca? ¿Qué ronza de a mí? ¡Trimenda! Dime, dime, dime quién te ha robado El pobre diablo que se ha engañado Alejandro de mí ¡Mira cómo dice, mira cómo dice! ¡Los mil amores, canito, hijo mío! ¡Ándale, Víctor! ¡Bien enamorado, chica! ¿Dónde está el amor que... ¡Los papas, unidad de garía! ¿Dónde quedó... ¡Para Chino y la Chiquisbanda! ¡Me lo robó! ¡Para Rubik's! ¡Esta noche! ¡Y yo que te amé! ¡Betito Rolex! ¡Donde quiera que sea, Betito Rolex! ¡Pero eres mi hija! ¡Para David y su esposa! ¡Pobre idiota que nunca te amará como yo! ¡Para el Montoya y la Mata de la Colonia Pensil! ¡Entre los dos! ¡Ándale, gato! ¿Te acuerdas, gato? ¡Pobre idiota que nunca comprendió que tú Tienes otro amor y que yo soy... ¡Chancho, la voz! ¡Las Diablitas de la Salsa! ¡Oh, la, la! ¡Vamos por dice! ¡Pitupos! ¡Azcapotzalco, México! ¡Esta noche! ¡Oce! ¡Y toda la banda! ¡Los papayos de la Colonia Altenayo! ¡Eso va! ¡Salud esencial para mi niño Chucho! ¡Yayín! ¡Banda! ¡Quién va a pedir! ¡Luis! ¡Caro! ¡San Agustín presente! ¡Organzación Chicos Patria! ¡Desde la Estudida Eterna de la Primavera! ¡Para el Chivo! ¡El Pichón! ¡Amiga de Ila! ¡Salud esencial y hasta la Mercedes! ¡A gran ocasión! ¡Han hecho viaje! ¡El Callejón de la Llave en Iztapalacara! ¡Ya dile qué me piensas cuando te besa! ¡Ándale Pantorrillas! ¡Ándale Gaby! ¡Chino Jackson! ¡Y la pequeña Jackson! ¡Ahora me pregunto qué ese tonto pensaría! ¡Que apartándote de mí! ¡Para Chabelo y Discos Benji! ¡Oh la la! ¿Cuáles son las manos que hoy te tocan? ¡Vámonos Rikis! ¡Henry! ¡Venga! ¡Banda Púrpura! ¡Y que la Dios besan tu boca! ¡Ahora Rikis! ¡Esa! ¡Que aún sabe a mí! ¡Pobre idiota que nunca te amará como yo! ¡Y que ahí estará con mi recuerdo entre los dos! ¡Oh oh 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 oh! ¡Ándale! ¡Pobre idiota que nunca comprendió que tú! ¡Dile que soy tu amor y que yo soy tu luz! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡La la! ¡Pobre idiota que nunca te amará como yo! ¡Y que ahí estará con mi recuerdo entre los dos! ¡Ahora Rikis! ¡Ahora Rikis! ¡Ahora Rikis! ¡Oh oh oh oh! ¡Pobre idiota que nunca comprendió que tú! ¡Vámonos! 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 Come on baby Eso va Ándale Caclo Karim Balú El Charol Diana La gente del Peñol de los Baños Saludos con procesador Saludos al guapo Tu corazón Ya dile que me piensas Para los hermanos fantásticos Que se estaban mojando por esperar a papi Deje Saludos al social A Karim y los siete vientos Saludos al social A Chucho de Chiconobla En sonrisas Sandy Y los generales de la salsa Si te tocan Dímelo Y que labios Besan tu boca Esa Que aún sabe a mí Pobre idiota Que nunca te amará como yo Y que ahí estará con mi recuerdo Entrega Pobre idiota Que nunca comprendió que tú Tienes otro amor Y que yo soy tu luz Hazme valer compadre Come on Come on baby Me Me Me